¡Hola, Shinubis de YouTube! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes. Hoy es un día especial. Hoy, 5 de abril, es mi cumpleaños. Quiero que vean mi regalito. Me regalaron esta blusa y además, miren esto, miren esto, miren lo cheto. ¡Una taza, papá! Una taza, dice cotito, amigo. Mi familia me regaló esto. ¡Oh! Miren esto, miren acá. Esta miniatura, a ver si BitZafiro reconoce. Y bueno, no solamente eso. Claramente ha llegado una actualización que era necesaria. Era necesario tener en la tienda compras por tokens. Era venir acá y comprar por plata un recurso importantísimo. Me parece que la empresa estaba abusando de nosotros. Nada, mentira. Para hacer un juego en FT, era importante tener este token acá en la tienda. Me parece que tendrían que poner con el Draco, pero hay un problema. Entiendo que no hayan implementado antes. El Draco se saca demasiado fácil. Con el Hydra se dificulta más. Entonces, esto haría con que la compra no sería para cualquier uno que solo farmea a Draco. Ya es algo bastante importante, la verdad. Del hecho de que hayan puesto al menos el Hydra. Me extrañaba que no metieran esto. Esto era algo que siempre comentaba en los streams. Cuestión que ahora tenemos todas las compras. Incluso el Saramatai. El Saramatai... Ey, creo que me vayas de cerca. Creo que me vayas de cerca. Ya sé, que Saramati. Vamos a decirle Saramatai, ¿ok? El Saramatai, acá lo podemos comprar por Hydra. Por Hydra. Ok, tenemos que tener vinculada nuestra cuenta claramente de Wemix. Tenemos acá otra actualización muy importante, la verdad. Lista de clanes. Cuando vamos a lista de clanes, o sea, acá arriba a la derecha. Clan, lista de clanes. Podemos ver otros servidores. Y acá podemos ver los clanes de otros servers. Ojo, ojo. Solo los servidores de nuestra subregión. En mi caso me corresponde a SA1. Y dentro de SA1 están todos estos servidores. Desde el SA11 hasta SA44. Y acá es cuando entra en la parte de transferir. Expedición. Tenemos esperando selección. ¿Qué significa? Acá podemos seleccionar el servidor. Podemos ir. Y acá hay algo interesante. Hay algo interesante. Nos llegó un correíto con el ticket. Con el ticket. Para poder viajar entre los servers. Bien, repito. Subregión. Para poder viajar, nivel 70. Estar en el clan top 20 al menos. Y ahí puedes viajar todos los días de 9 a 1 de la mañana. ¿Para qué? Para poder literal matar a otras personas. Acá en Bichon tenemos nuevo mercader. Yajosan. Intercambio de fichas de asalto. Estas fichas de asalto se consiguen cuando hacemos despedición. Cuando vamos a otro server. Bien, una manera de conseguir fichas es matando a gente. Tenemos 5 vidas. Ok, 5 vidas. Yo no sé si al morir las 5 veces en el otro servidor que viajamos. Ya nos regresamos a nuestro server. Eso me gustaría que comentaran. Y acá tenemos agua de vida. Mirá, recargar una vida a los miembros de la expedición. Y acá tenemos compras con esto acá. Épico. Se me hace muy épico. Sé que literal el contenido de Mir4 está orientado siempre al que se desarrolla más. Esto acá lo veo con más perspectiva. No tan pay to win como las otras actualizaciones. Incluso la compra en la tienda. Yo creo que esto le puede dar mucho más perspectiva. Incluso a la gente que es free to play. Y a veces incluso le dificulta sacar la plata. Y como recibimos este ticket. Yo los invito. Porque no se olviden. Yo no me olvidé. Ojito, eh. Ese ticket lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Si haces parte del SA1 o de otro server. Espera. Guarda el ticket. Y te invito a ir a Twitch. Ir a los streams todos los días a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque literal. Esto va a ser el puntapié inicial para iniciar algo. ¿Ok? Es decir, con esto acá vamos a empezar lo tan prometido. Lo tan dicho. Yo voy a empezar con este ticket. Acá, acá, esta actualización para mí fue épica. Llegó. Llegó llegando. Por ejemplo, acá en paquete limitado tenemos esta compra del ticket. Ahí ustedes van a decir. Ah, pero sale 50 dólares. Pero no se olviden que podemos comprar por Aydra. Y hay una compra en producto común. Pase de viaje. Donde podemos comprar por oro. El pase por semana. Por 100 de oro. 200 de oro. Esto es por semana. 500. Es decir, literal. Consiguiendo 300 de oro por semana. Vamos a poder viajar con muy poco oro. Y acá vamos a empezar a hacer movimientos. Movimientos interesantes. Yo los invito para que puedan participar de esto. ¿Cómo vamos a hacer? Tanqui. Solir a los streams. Ir construyendo de a poco esto. Esto, yo ya les dije. No va a ser de la noche a la mañana. Empezaremos un rusheo literal en los nuevos juegos de Wemade. Épicos. La verdad que yo voy a empezar a jugarlos. Porque hay unos que se pueden jugar antes de que salgan la versión Play to Earn. Uno de ellos va a ser el Dark Eden que vamos a estar jugando en stream. Con el intuito de, literal, poder tener experiencia y avanzar. Cosa que cuando llegue el Play to Earn, rushear y poder sacarle el máximo provecho posible. Y bueno, ustedes nada más pueden acompañar el stream. Pueden esperar el video cuando saque que voy a sacar lo más rápido posible. Y no se van a perder de la posibilidad de sacar buena rentabilidad de inicio de un juego. Que, a ver, meterle un dólar, jugar un par de horas y sacar de 100 a 200 dólares en un día, en un juego. Vamos arriba que esto, mis negocios, no sepan ustedes. Pero bueno. Obvio que no sé si va a pasar eso. Estoy hablando por los juegos anteriores y demás. Bien. Yo me voy retirando. Estos son los cambios que tenemos ahora. Se viene mucho contenido. Todavía falta. Se pronunciaron diciendo que iban a sacar nuevas clases. Yo creo que tenemos que aprovechar. Los que no son parte de la élite, no son parte de los Megasorts. Yo los invito a este movimiento. Que, literal, es para la gente que quiere avanzar en el juego. Que es nueva. Que, literal, ya tiene un bagaje pero quiere ser parte de algo. Caminar. Hacia, literal, tener contenido para nosotros. Salir de la monotonía. Ahora sí me despido. Que pases bien. No te olvides de dar a like. Suscríbete. Y gracias, gente. Y miren esto. Qué cheto. ¡Ja, ja, ja, ja!